Hola personitas y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo sobre Bless Unleashed, el próximo MMORPG exclusivo para Xbox One. Al menos de manera temporal y sí, aún no hay confirmada la fecha oficial de salida del juego ni para Xbox One ni para otras plataformas como Play 4. Soy el primer hispanohablante que está enseñando información de este juego desde el primer día y os puedo asegurar que voy a seguir haciéndolo, así que cualquier cosa relevante que salga de este juego la voy a traer yo al canal, ¿vale? Podéis estar tranquilos. El motivo de este vídeo ya lo habéis podido deducir con el título. Han sacado un nuevo trailer gameplay oficial final que es brutal y cuando digo brutal es increíblemente bestia. Pensaba que este juego a nivel gráfico iba a estar un poco por debajo de Black Desert pero totalmente equivocado. Cuando veáis el trailer vais a sacar vuestra propia conclusión. El juego está prácticamente al mismo nivel, si no incluso en algunos aspectos superior al propio Black Desert y ya es decir, ¿eh? Ya es decir. Así que antes de seguir hablando y entrar en materia y toda la historia voy a dejaros con el trailer ahora mismito para saciar vuestro hype y a continuación empezaremos a comentarlo y a desgranar cosas sobre el juego, ¿de acuerdo? ¿Estáis preparados? Porque eso os avecina un pepino de trailer, ¿eh? ¡Let's go! En Bless Unleashed, Bandai Namco's first MMORPG for Xbox One. Players enter a world blown into chaos when an evil sorcerer attacks the peaceful city of Talarian during the festival of Telios. Now only escaping with their lives, players vowed to hunt down the perpetrators of this heinous crime and bring them to justice. Set in the world of Lumeos, Bless Unleashed developers Round 8 Studio utilizes Unreal Engine 4 to create a huge, stunning game world for Xbox One. Bless Unleashed is further optimized for Xbox One X so gamers can experience this online multiplayer action RPG in Ultra HD. Players can create a character from one of five classic fantasy classes and explore the massive lands of Lumeos, defeating titanic monsters and uncovering ancient secrets. Bless Unleashed's rewarding combo system allows players to expand on attacks as their characters level up. Naturally training would-be adventurers in advanced combat styles as they progress through the game's epic fantasy storyline. Unlike many other games, character health does not regenerate over time in Bless Unleashed. To prevail over mighty foes, players must deftly dodge enemy attacks and strategically position themselves to make full use of deadly combos while avoiding damage. As players advance through the game, they gain access to Blessings, special powers that can turn the tide of battle. Blessings expand upon standard combat combos, allowing a character to perform devastating attacks or increase the chance of survival in the most difficult combat encounters. This edge is critical for taking on more advanced challenges, like field bosses and dungeons. Field bosses are Bless Unleashed's open world encounters set against incredibly powerful foes. Challenge one of these dangerous entities at great risk. Overcoming them will require a strong, well-equipped party. Dungeons in Bless Unleashed are truly dangerous and will require a skilled party to survive. Some dungeons can be beaten with two experienced players, while others can only be completed with a full party of five. Together, players dive deep into uncharted peril and face unknown foes. Victory promises the greatest rewards. Defeat promises death. The world of Bless Unleashed evolves as a live service with ongoing content updates, new events and new features. The adventure will continue to grow as players challenge the gods. Survive against all odds. And make them prey. Ten 특gr the realization. bueno bueno que os ha parecido por amor de dio. Oceea no me digais que no es una pasada. Es un pepino, pero como una copa de un pin, o sea, es increíble. Geo nyau EE Ser單. calce feres ti que pude conseguir hace unos vídeos anteriores que va a ir un poco al estilo de black desert vamos a decir en cuanto a combos pero los combos aquí son un poco más fáciles de hacer por la disposición de los botones a mí me parece mucho más cómodo estar jugando pulsando el equivalente mando de play de cuadrado triángulo o aquí en la xbox no de la x y la y prefiero esos botones antes que están con l1 r1 lbrb o llamarlo como queráis a mí eso me parece una puñetera pero bueno va a ser un juego de combos al mismo tiempo tendremos habilidades es decir vamos a aprender habilidades como cualquier mmo habéis visto un poquito ya cuáles son las cinco clases jugables y cada una tiene una una lo que reyes o como se llama hasta el gender lo que no y él como el rey loco o algo así no es decir va a haber clases que van a estar obligadas a usarse con ciertas razas en otras palabras habrá razas que aunque a ti te gusten mucho no podrán usar la clase que tú quieras bueno a mí yo no soy especialmente partidario de esto pero hay muchos mmo que lo hacen y en fin no podemos hacer más al respecto quitando esto por lo que cuenta el narrador sabemos que las dungeons van a ser muy difíciles al principio eso es lo que está diciendo ya luego tendremos que estar dentro y comprobar hasta qué punto donde creo yo realmente que va a residir la dificultad de este juego por ejemplo en una dungeon pues al tener en cuenta que es un juego por por combos prácticamente y estos combos pueden ser cortados por un ataque enemigo porque tengas que cortarlo tú mismo para esquivar o cualquier cosa entiendo yo entiendo yo que ahí va a residir el problema que tú a lo mejor quieras tirar tu combo de habilidades tu rotación para infligir un daño máximo si eres pps y por culpa de un ataque del boss pues tengas que cortarlo de repente para bloquearlo o esquivarlo entonces yo creo que ahí va a estar un poquito la dificultad por mi parte como voy a jugar con el tanque con el personaje este del escudo la parte que me alegra es poder ver que alza el escudo y que bloquea entonces espero en principio que pueda bloquear absolutamente todos los ataques y que no haya ataques tipo tera que por muy tanque que seas tengas igualmente que echarte a un lado porque si no la hostia te la comes y te entra el daño sí o sí aunque tengas el escudo puesto yo espero que no sea el caso si no lo es evidentemente va a ser una de las clases más fáciles de usar por no decir la más sencilla el curandero a menos que tenga curaciones masivas en área puede tener un problema sobre todo si las curas las tiene que lanzar también en base a combos esto puede ser muy interesante porque una cosa es pulsar un botón y hacer una área curativa brutal que coja todo el mapa y curar a todos tus compañeros y despeinarte y otra que para tirar curaciones tú tengas que estar haciendo también rotaciones de combos porque en este caso si el tanque por algún casual no puede mantener el agro del boss y el curandero tiene que preocuparse de cortar su rotación para esquivar un ataque o un área o cualquier cosa eso es curación que está perdiendo el equipo o sea yo creo que la dificultad va a residir ahí no en que los enemigos sean especialmente fuertes o especialmente con mucha salud no creo que sea eso creo que va a ser una dificultad que va a ir más por por la vía esta de los combos quitando esto podemos ver también que el juego tiene ciclo de día y noche lo cual me parece muy positivo porque la mayoría de los mmos no la tienen tiene mapas que son de día mapas que son de atardecer y mapas que son nocturnos y ya está y de ahí no te sacan aquí me parece positivo que hay un ciclo de día y noche muy muy interesante y en principio creo que poco más se puede observar quitando por supuesto pues que habrá dragones enemigos imponentes que puede estar muy muy interesante creo que la mecánica jugable va a ser muy fluida va a ser un juego muy activo de estos modernos no no tipo hack and slash podríamos decir y creo que puede ser de lo más interesante la verdad en principio el juego entero pinta genial pinta muy muy bien además se presta a ciertas estrategias como la escena en la que el arquero se sube a una zona elevada para disparar una lluvia de flechas mientras el resto está bajo pegando imagino que para mundo abierto si funcionará para don jones a lo mejor no tanto pero bueno son mecánicas que están implementando ahí que me parecen de lo más interesantes y curiosas el juego a estas alturas cabe recordar por si alguno pues no ha estado prestando atención a los vídeos anteriores y este es el primero que ve no solamente de esto sino del propio canal en sí va a ser un juego free to play completamente gratuito de jugar lo único que necesitarás para poder conectarte y jugar es tener la suscripción de xbox call activa el equivalente del plus en la play pero bueno eso a día de hoy es más que evidente y quitando eso no necesitas nada más el juego es completamente gratuito y no va a tener en principio ningún problema que vaya a ser pay to win tipo never winter no tenemos ni idea aún no ha salido y no tenemos muchas más noticias pero a medida que las vayan sacando yo os iré informando vuelvo a repetir soy el primer canal hispanohablante que está dando bombo y noticia a este juego ya soy el primero que ha intentado hacer una campaña para movilizar a la comunidad hispana si os interesa este juego para que nos echen cuenta y traduzcan el juego ya desde sus inicios a nuestro idioma que va a salir exclusivamente en inglés todo el que quiera estar informado sobre esto nuevamente voy a dejar una etiqueta ahora mismo en la parte superior de derecha del vídeo para que entendáis ese vídeo cómo hacerlo y toda la historia y nada más en cuanto haya más información pues aquí estaré al pie del cañón para darle caña de acuerdo la primera beta jugable en principio deberíamos estar teniendo la hora en el próximo mes de abril en principio pero parece que no hay nada confirmado todavía en cuanto haya una noticia evidentemente sobre el tema pues también ser el primero en mencionarlo si ya desde el principio estáis interesados en este juego tenéis expos es expos one que nunca me sale pronunciarlo en inglés y os interesa estar ya formando comunidad hispanohablante para hacer pues amigos para empezar el juego levear juntos y hacer mazmorras o cualquier cosa que sepáis que ya tengo una comunidad creada en xbox vale para este juego si buscáis place only a ser hispano creo que es así o algo así debería apareceros mi comunidad de acuerdo en cualquier caso pondré una captura de pantalla para que podáis encontrarla sin ningún problema y ya pues poquito a poco vamos haciendo piña desde el principio para este juego ok hasta aquí por hoy espero que os haya gustado mucho el tráiler que os esté gustando lo que aspira este juego a conseguir que de momento creo que está apuntando muy alto y me tiene con un hype pero vamos por las nubes muy muy contento de poder empezar a darle caña y nada más no sé no os aburro más que tendréis cosas que hacer si os ha gustado pues como siempre os digo os agradece que dejéis un fantástico like esa manita arriba visualmente que os ayuda a mí a saberlo y a vosotros no os cuesta nada darla podéis compartirlo con quien queráis amigos que penséis que van a estar interesados en este juego o lo que sea y nada más nos vemos en próximos vídeos chao chao